¿Dónde está Lulubel? Lulubel, ¿dónde está Lulubel? ¿Dónde está Lulubel? Lulubel, ¿dónde está Lulubel? Que yo fico triste, que yo fico triste Por eso digo, ¿dónde se fue Lulubel? Lulubel, Lulubel ¿Dónde está Lulubel? Lulubel, ¿a dónde se fue Lulubel? Lulubel, dime ¿Dónde está Lulubel? Que yo fico triste, que yo fico triste Por eso digo, ¿dónde se fue Lulubel? Lulubel, dime ¿Dónde está Lulubel? Lulubel, ¿dónde se fue Lulubel? Lulubel, tal vez ha ido a comerse un pastel Pero yo fico triste, yo fico triste Sin Lulubel